DJ Salsi Analizando mi vida, la conclusión he sacado Así pa' romper la regla sin importarme mi estado Antes era el vandalismo, hoy crimen organizado Soy el comandante 5 y al mes 5 he respetado Usted respete ese mes y yo lo respeto a usted Aquí soy pa' lo que venga al derecho y al revés Si me topo a los contrarios les provoco mala suerte Pues si fuera un ratonero representando a la muerte Yo también atiendo un puesto en el virus afamado Estoy puesto y bien dispuesto para remandar contrarios Soy instructor asignado al que novatos entrenan Cuando me activo en combate se escucha la tracatera A mi nadie me hace pancho, para eso aquí estoy presente Y nadie me pone un cuatro, se lo devuelvo en caliente Marcelales hay de sobra, para el equipo y para el trabajo No busquen tres pies al gato porque le van a hallar cuatro De la noche yo me activo, de la noche yo me empiezo Estoy ocupado de vicios pa' mantenerme despierto Todavía se les tiene apodo, doy mi clave en el equipo Estudio al cien con el chino, con el niño y los mayitos ¿Y sabes qué va a pasar? No pasa nada Yo también soy Ismael y mi carnal es el plato Agradecemos a todos por el apoyo brindado Falseray también pa'l niño, saludos de sus hermanos También la asociación abre hacia nuestro padre, un abrazo Igualmente mi compadre, su amistad nunca se olvida Si me atrapa nada cambia, ya lo firme la entrevista Nos buscan y nos encuentran, nada más que no se arriman Seguiremos en el ruedo, con nuestro equipo suicida El macho cabalga al frente, no permito ni un retrato Con mi armamento potente, lo que sea, dos pedazos Siempre en uno con el uno, un once al cien con el mayo Firme con el comandante, el del equipo infectado Ando con la mente en blanco, ya me tocaron la sangre Con fuerza me aguanto el llanto, el daño es irremediable Conmigo ya se enredaron, les digo Gonzalo, que traigan un padre Y les de los sacrosantos, porque de la muerte no van a salvarse Me destampe otra bucana, ahora me toca la mía Ya me subí a la blindada, me traje la artillería Traigo de todas las balas, viene la plebada Voy de cacería, la presa ya está ubicada Como tiro al blanco, los tengo en la mira Como me hierve la sangre, me duele lo que me hicieron Pagarán por traicionarme, tendrán que lidiar con eso Traigo bastante coraje, pa' que me tuvearon Ya estoy en el ruedo Mataron gente inocente, que ni la debía Pagarán por eso Traigo el diablo en la mirada Y la voz no se me corta Para seguir ordenando A los hombres que me escoltan Las manos me están temblando Pero no de miedo es porque no se cortan Las ráfagas de los cuernos que están respondiendo A los que me traicionan Ando listo pa'l combate Traigo el mejor armamento Son más de seiscientas gentes Las que navego en el ruedo Las traigo con antitanques También con bazookas, chalecos y cuernos Pa' pegarles en la madre Yo no tengo tregua ni soy traicionero Mafia Nueva, Sina Nueve Pura plebada de arranque Carros de lujo y viejes Ropa de marca Ferrari Trae la herencia de los viejos Comandando las ciudades Salty De los trece a los dieciocho Me enseñé a calar los cuernos De dieciocho en adelante Desarrollé mi cerebro Ahora ya son veintitantos Mi poder está creciendo Los corridos, las bucanas Mil cheyene y una escuadra La cintura de una plebe Y el sabor de la lavada Y este es el movimiento Esterado, arremangado, sinaloense O ya, con la pecherona bien puesta Y con el tiro arriba, mi compa Salty El cartel con mis manos defiendo Así me entretengo Me gusta el trabajo Con mi cuerno y mi lanza Granadas, chaleco, antibalas Ajustado al pecho Yo cumplo las órdenes del jefe Veinticuatro, siete al pendiente La lealtad para mí es prioridad Así solo llegan los billetes Y cálese compa Gerardo Ortiz Una lista me entregan a diario De todos aquellos los que se han pasado Y hacia porque no quieren pagar Nos quieren brincar o nos han traicionado Un comando de diablo me cargo Mi armamento es un poco extraño Y mis métodos de torturar Es algo que no puedo explicar Ya que estoy explicando mi jale Voy a revelarles algunos detalles Soy nacido allá por Culiacán Mi consigna es matar y acabar con los males Cien por ciento sangre sinaloense De botas y sombrero han de verme Radico en la ciudad y en montañas Y me duermo donde me oscurece Y pierdo mi compa Gerardo Me despido con un hasta luego Y una veladora en honor a la muerte Mi nombre lo dejó entre las sombras Pero en el corrido pueda que lo encuentren A mi me teme hasta el mismo diablo No se anima a llegarme de frente Y si un día me quiere llevar A balazos lo arriendo en caliente Ahí estuvo Queens Culiacán, Sinaloa DJ Salsi